¡Muy buenos días compañeros! Soy Darmavi y estamos en Pokémon Glaze Random en lo total. Este es el episodio número 88. Nos encontramos en Isla y creo que hemos conseguido aquí nuestra primer ticket, porque creo que ahora se llama un ticket de gimnasio. Bueno, antes de nada, me habéis dicho, me habéis estado comentando lo de que Joker no pudiera estar en este gimnasio, que no siga la norma de los niveles, puesto que los gimnasios que están aquí ya no van aumentando de nivel. Es más, si sigo esa norma, en el siguiente gimnasio me habéis dicho que no puedo utilizar a nadie del equipo, porque me pasaría de niveles. Bueno, entonces, vamos a quitar esa norma, voy a poder, con los Pokémon que lleve, intentaré no subirlos mucho de nivel, eso sí, mantenerlos más o menos en los niveles que estamos, y luchar con todos. Es decir, vamos a ver, el curado, estamos aquí, y es que me habéis dicho que es que no podía poder utilizar a ninguno de estos Pokémon en el siguiente gimnasio ni en los siguientes. Así es que no sé qué hacer. Creo que voy a quitar la norma y mantendré al equipo. Lucharé con todos y ya está. Espero que os guste, si no, decídmelo en los comentarios. Bueno, venga, vamos a ver por aquí... Vamos a ir... ¿Qué es lo...? Ah, sí, sí, me faltaba aquí. Tengo que luchar contra este, que no he luchado. Aquí está Waxon, jajajajaja. No sabes quién soy, mi nombre es Waxon, soy un líder de gimnasio de la región de Hoenn. Estaba esperando a alguien para pelear. Vamos, sí. Vamos a pelear contra Waxon. Me gusta tu espíritu, chaval. Pelemos. Bien, bien, bien. Venga, 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 venga. Quiero combates, quiero combates. Hoy por lo que sea, quiero luchar. Quiero luchar hoy por lo que sea. Venga, vamos a ver. Tiene 5. Vale, empiezo con rápidas. Bien, nivel 75. Rápidas. Bien, vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a cambiar y vamos con nuestro Simpo. Vamos con Simpo. Vamos, vamos, Simpo, vamos. Vale, uf, tiene mega patada. Vale, 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 vale. Mega patada. Bien, bien, bien. Vamos con marejada. Vamos, vamos, Simpo. Cárgatelo, cárgatelo, cárgatelo. Venga, 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 venga. Venga, vamos, 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 vamos. Sí, ha aguantado. Uf, ha aguantado, ha aguantado. Ha aguantado. Gigadrenado. No, 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 no. Tiene gigadrenado. Uh, para, 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 para. Bien, bien, bien. Madre mía, madre mía. ¿Qué hace un rápidas con gigadrenado? A ver, venga, un marejada. Otro marejada. No. Vale, zumo de vallar. Bien, bien. Da igual. Marejada no la aguanta. Marejada no la aguanta. Y vamos, rápidas. Debilitate. Bien, ahí está. Rápidas debilitado. Nos ha dado problemas, ¿eh? Nos ha dado problemas con ese gigadrenado. Vamos a ver. ¿Quién más tienes? Waxon. Sácame otro. O sea, Waxon. Es Cissor. ¿Quieres cambiar? Sí. Venga, vamos. Vamos. Venga, Joker, que sé que quieres salir. Sé que quieres salir. Así es que venga, vamos. A ver. Vamos con Cissor. Un lanzallamas debería ser suficiente para este Cissor. Vamos con lanzallamas. Vamos, 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 vamos. Venga, ahí está. Perfecto. Siguiente Pokémon. Waxon, saca otro. Vale, Manectric. Cambiamos, sí. Vamos con Canroll. Bien, 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 bien. Vamos, vamos, vamos. Vale, ahí está Manectric. Vamos con Hueso Palo. Vamos. Golpea fuerte ahí. Golpea fuerte. Vale, la mitad. Mira. ¡Ah! ¿Por qué me has hecho Camelo? No. Vale, me sube el ataque. Lo que pasa es que me confunde. Lo que pasa es que me confunde. Pero vamos a intentarlo. Canroll, vamos a intentarlo. Vamos con Hueso Palo. Venga, Canroll, no te confundas. No te confundas. Hueso Palo. Perfecto. Acaba con él. Acaba con él. Venga. ¡Uh! Lo ha aguantado. ¡Ah! Lo ha aguantado. Lo que hemos hecho es retroceder. Vamos a ver... Venga, un rayo de burbuja debería acabar con él. Claro, excepto que utilice cosas de estas. Raíz de energía. A ver... ¡Uf! Todo lo que se ha restaurado. Vale, estoy confuso y ahora seguro que me golpeo yo encima. Ah, no. Pues mira, ¿eh? Ha hecho rayo de burbuja. Vale, perfecto. Vale, bien. Venga, tenemos que hacer el Hueso Palo. Bien, salimos de la confusión. Pero fallamos el Hueso Palo. Salimos de la confusión y fallamos el Hueso Palo. Bien. Vale, encima me paraliza. Canroll paralizado. Hueso Palo. ¡No! Camelo, otra vez no. ¡Camelo, otra vez no! Canroll, no te confundas. No te confundas. Está confuso. No te confundas. Hueso Palo. Bien. Vamos, 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 vamos. Va, me falta otro Hueso Palo. Me falta otro Hueso Palo o hacer un buceo. Vale, Hueso Palo. Conversión. Vale, ahora se ha transformado. Vale, ¿en qué tipo? Vale, 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 vale. Está confuso. No te golpes, no te golpes. Me daño yo solo. Me daño yo solo. Vamos con rayo de burbuja. Vale, conversión ha fallado. No te golpes, no te golpes. Nada, esta vez me golpeo. Venga, rayo de burbuja. Otro golpe, cuerpo. Para, para, para. Bien. ¿Por qué no sales ya de la confusión? Canroll, sal de la confusión. Y encima es que me daño. Tres veces, eh. Tres veces seguidas. Vale, conversión falla. Salimos de la confusión. Perfecto. Rayo de burbuja. Vamos, vamos. Vale, ya está, ya está. Manectic de Benito. Continuamos. Lantur, ¿quieres cambiar de Pokémon? Debería cambiar. Debería cambiar porque está bastante tocado a Canroll y está paralizado. Pero, ¿quién utilizamos? Utilizamos a Iguana Power. Vamos con Iguana Power. Vamos, vamos. Vale, ahí está, Lantur. Bien. Vamos con... Vamos con fuerza. A ver qué tal. Vale, 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 vale. Bien, 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 bien. Vamos con fuerza. Vamos a ir con fuerza. Vamos a ir con fuerza. Vamos, fuerza otra vez. Uf, tiene hueso palo. Menos mal que no tengo a Canroll. Menos mal que no tengo a Canroll. Si no, tal y como estaba, un hueso palo es que se lo carga. ¿Qué vas a utilizar? Vale, una limonada. Wasson es el tío de las restauraciones. Limonada, la raíz, tiene de todo. Tenga, un fuerza más. Uf, no. Tiene estallido. Estallido. Iguana Power, aguántalo, eh. Aguante, Iguana Power. Aguanta ese estallido. Vamos, aguanta. Uf, qué poquito. ¿Por qué me ha hecho tan poco daño? ¿Cómo me ha hecho tan poco daño estallido? Por cierto. No lo sé. No lo sé ahora. Vale, hemos hecho un crítico, así que fuera. Le queda uno. Creo que le queda uno. Mewtwo. Madre mía. Mewtwo. Vamos, Joker. Vamos, Joker. Venga, Joker, vamos. Vamos, tira Mewtwo. Madre mía. El que se nos escapó. El que hizo rugido y se largó. El que hizo rugido y se largó está aquí. Vamos con Surf. Vale, premonición. A ver si podemos acabar con él antes de que actúe la premonición. A ver... A ver... Vale, 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 vale. Lanzallamas se la era menos todavía, ¿no? A ver... Lanzallamas. Vamos con Lanzallamas. Bola Sombra. Eso lo aguanto. Aguantamos. Ahí está. Venga, Lanzallamas. Acaba con él, que si no, actúa premonición. Vamos... Bien, Mewtwo debilitado. Perfecto. Vale, es más debilitada Mewtwo. Waxon ha sido vencido. Ja, ja, ja. Buena batalla. Me siento muy joven. Tienes un buen estilo. Toma un regalo. Vale, me da la bola luminosa. Bien, bien, bien. Ja, ja, ja. ¿Sabes qué es eso? Es una bola luminosa. Intenta conseguir un Pichu con uno de los padres llevando a este objeto. Vale, vámonos. Más cosas que hay que hacer. Más cosas que hay que hacer aquí. Ah, sí. Hay que robar una Pokéball de toro. Hay que robar una Pokéball por lo que necesito un hueco en mi equipo. Vamos a ver lo primero. Vamos a curarnos. Vamos rápido. Ahí estamos. Y... Venga, PC. Abrimos el PC de Bill. Mover Pokémon. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay que dejar... Vamos a dejar a Canroll primero. Aquí está. Lo movemos. Venga, lo dejo aquí por ahora. Y... Venga, vamos a ir a la casa de Thor. Y vamos a ver. Porque a mí la Pokéball allí que la podemos robar. No me gusta robar, pero vamos a robarla. No me gusta robar, pero vamos a robarla. Vale, por aquí. Déjame pasar. Vale. Vale, Thor no está, ¿no? Oh, eres uno de los amigos de Thor. Está en el gimnasio. Ahora mismo. Ve a verle. Vale. Y estaba aquí. Aquí estaba. Parece una de las Pokéball de Thor. No debería cogerla, ¿no? Sí. Sí, Robert, está mal. Mejor la deje... No, no. Esperate. Entonces lo diría no. No. Vale, un Whisky. ¿Quieres darle un mote? Sí, vamos a ver... Lo vamos a llamar Gorku. Gorku. Vamos a ver aquí. Perfecto. No, no, no. Aquí. Gorku. Vale, Gorku. Gorku pasa por ahora al PC. Ok. Y venga, vámonos. Le hemos robado. Vámonos, vámonos. Que hemos robado. Vámonos. Que hemos robado un Pokémon aquí. Vale. Oye, aquí había una que no me hablaba nunca. A ver. Vale, esta sí que sí me hablaba. Y aquí puedo atrapar un Pokémon. Porque Isla Nitro ya me ha salido un Pokémon. Así que podemos atrapar Pokémon también. Vamos a ver. Cambiamos. Sacamos a Marvy que tiene un super diente. Y... Venga, vamos a ir por aquí. Vale. Segundo Pokémon que nos aparece en Isla Nitro. ¡Uh! No estaría mal, eh. No estaría mal un mensado. No estaría nada mal. Bueno, venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Con este luchamos. No, con este huimos. Que diga. Venga, vamos a ir rápido. Vamos rápido. Bien. Tercer Pokémon y el que podemos atrapar. ¡Ah! Una Niño de Orina. Bueno, venga. No está mal. No está mal la Niño de Orina. Bien, bien, bien. Venga, vamos a ver. Luchamos super diente. Vamos. Vamos, 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 vamos. Ahí está, la mitad. Perfecto. ¡Ah! Me daño, eh. Me daño. Me daño. Hypnosis. Enseñame quién es dormir ahora. ¡Jeje! Me duerme. Me hace Hypnosis y me duerme. Vamos a ver, vamos a ver. Venga, bolsa. Vamos a intentar atraparlo. Ahí está. Venga, Ultra Ball. Vamos, 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 vamos. Uno. No, se ha escapado, se ha escapado. Vamos a intentar que... Intentar debilitarlo un poco más. A ver si me despierto. Vale. El sol brilla mucho. Tiene finta. No está mal en ese ataque, la verdad. Vamos a ver. Venga, super diente. Sigo dormido. Vamos a ir rápido. Cuidado con ese golpe cuerpo. Vale, ya estoy despierto. Ahí está. Vale. Golpe cuerpo. Hay que tener cuidado con golpe cuerpo, eh. Hay que tener cuidado con golpe cuerpo. Vamos a intentar atraparla ya. Está en amarillo. Quieto. Aquí. Venga, vamos. Venga, 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 venga. Nidorina, vente con nosotros. Vamos, vamos. Vamos. Dos. Tres. Bien. Nidorina se viene con nosotros. Perfecto. Tenemos otro Pokémon. Vale, vale, vale. ¿Quieres darle un nombre? Sí. Vamos a ver. Milka. Vale. Milka. Milka, según la lista, toca Milko. Vale, que es esto. Milka. Bueno, pues venga. Milka pasa al PC por ahora. Vale, ahí está el PC de Mil. Venga. Y venga, vámonos. Vamos a recuperar a nuestros Pokémon y vamos a seguir haciendo lo que haya que hacer aquí en la isla esta. Porque hay una cueva arriba que todavía no hemos entrado. Vamos a ver. Cúrame. Venga, sí. Ahí estamos. Perfecto. Y llegamos al PC. PC de Mil. Mover Pokémon. Vamos. Aquí, mover Pokémon. Vale. No. Espérate. Quieto. Aquí. Vale, vale, vale. Y por Wishing. Vale. Y... Quieto. Lo ponemos aquí. Vale. No está ni Nidorina. Vale, aquí está Milka. Vamos a ver cómo es Milka. Vale. Vale, por favor. No, a ver. Vale. Tiene Día Soleado. Golpe Cuerpo. Finta Hipnosis. Bueno, no está muy mal. No está muy mal, la verdad. Y Wishing. Deslumbrar. Camela. Afilar. Puño Dinámico. Podría estar mejor. Podría haber estado mejor. Y... Venga, nos vamos. Nos vamos. Vamos a ver. La cueva que no hemos visitado está en la parte de arriba del todo, creo. Eh, ancianita. Uh, otro, otro. Vale, esta. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama el monte? Monte Dino. Vale. Pues venga, vamos a entrar al monte Dino. Vamos a ver qué nos encontramos aquí en el monte Dino. Vale. Primer Pokémon del monte Dino. A ver. ¿Qué aparece aquí en el monte Dino? Bueno, 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 bueno. Galvántula. Tenemos a Galvántula. Vamos rápido. Huimos. Bien. Vamos a ver. Aquí hay un combate ya. Así es que voy a cambiar el Pokémon. Vamos a ir dando la experiencia a los demás. Voy a ir con el Wano Power. Está en 78. Intentaré no subir mucho de nivel. Pero hay que luchar. Eso está claro. Estaba escalando la montaña, pero es de locos quedarse aquí. Vale, 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 vale. Vamos a ver. ¿Tú qué tienes? Vamos a ver, tío loco. ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? ¿Tienes dos? Wisin. Vale. Justamente lo que habíamos conseguido. Coger. Vale, 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 vale. Vamos a hacer cascada. Vamos. Vale. Vale, afilada. Se sube el ataque. Subiéndose el ataque. Vamos. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Cascada. Uf. Ultra puño. Vale. Vamos. 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 Creo que con el siguiente... Sí. Venga. Otra cascada y acabamos con él. Vale, otro toro a puño. Venga, el Wano Power Tool. Aguantas ahí. Ahí está. Lo aguantas perfecto. Y cascada. Vamos. Vale. Wisin debilitado. Primer Pokémon debilitado. Tenía otro más. A ver cuál me vas a sacar ahora. Nocturne. ¿Quieres cambiar? Venga. No, no vamos a cambiar. Mantenemos a Nocturne. Le iba a decir. Mantenemos a Iguano Power. Vamos a ir con fuerza. Vamos. Vamos. Bien. Uf. Dragoaliento. ¿Qué hace con Dragoaliento? Encima va y me paraliza. Vale, vale, vale. Vamos con fuerza. Nocturne con Dragoaliento. Irrecurrente. Vale. Ahí está. No es muy efectivo contra mí. Dos golpes me ha hecho. Vamos con fuerza. Vamos. Bien. Una más, una más, una más. Chispa. Madre mía. Este Nocturne es increíble en los ataques que tiene. Es increíble en los ataques que tiene. Venga. Fuerza y Nocturne debilitado. Vale. Ya está. Nocturne debilitado. Vale. Continuamos. Y estaré a salvo fuera. A ver. Cuéntame algo de la cueva esta. Es peligroso escalar una montaña con esta tormenta. No me envías a escalarla. Vale. Vamos a ver qué vamos a ir por aquí. Vale. Por ahí no puedo subir. Así que habrá que hacer un rodeo por aquí o algo. Vale. Segundo Pokémon que nos aparece. Y... Un Axol. ¡Wow! Un Axol. Vale. No estaría mal, ¿eh? No estaría mal un Axol. Vale. Vamos a cambiar de Pokémon por si nos aparece ya el Pokémon salvaje. Cambio. Vamos con Marvy. Venga. Vámonos. 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 Vale. Salimos de la cueva. ¡Uh! Madre mía. Como está el monte divino. Vale. Vale. Tenemos que luchar. Tenemos que luchar. Así es que, venga. Cambiamos. Vamos a ir con Simpo. Vamos con Simpo. Cuéntame algo. Me siento como un científico enojado. ¿Qué tienes? A ver. Señor científico, ¿qué tiene usted? Solo tiene uno. Vale. Solo tiene uno. Un Scissor. Vale. Tiene Scissor. No está mal. No está mal Scissor. Vamos a ver... ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Chispa? Vamos con Chispa. Debería hacerle daño. Venga, 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 venga. Bien. Súper efectivo. Aunque no lo hemos quitado mucho, ¿eh? ¡No! Otro Pokémon que tengo paralizado. Otro Pokémon que tengo paralizado. Vamos, 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 vamos. Venga. Otra vez. Chispa. Madre mía, portazo. Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado con los ataques de Scissor. Vamos. Vale, el siguiente acabo con él. El siguiente acabo con él. Vamos, Chispa. Cuidado. Y no hagas crítico. ¡Bien! Se ha quemado. Se ha quemado. Scissor está quemado. O sea que si Chispa no acabara con él, la quemadura acabaría con él. Pero no. No ha hecho. No es necesario. Scissor está debilitado. Vale, 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 vale. Juárez. Se llama Juárez. A ver, cuéntame algo más de por ti. A ver, estoy haciendo investigaciones científicas en esta montaña. Venga, cambiamos otra vez el Pokémon. Cambio. Vamos con Marvy. Bien. Y... ¿Se puede pasar por ahí? No. Vale, tercer Pokémon y el que podemos capturar. Y es un... Bien, 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 bien. Un Electrod. Un Electrod. Vamos contra Electrod. Me hubiera parecido un Axol, pero bueno. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Se está lloviendo. Espero que no tenga autodestrucción ni nada de eso. Vale, tiene que desarme. Vale. Me ha quitado el cinturón negro que tenía. Da igual, porque no te voy a hacer ataques de tipo lucha. Vamos con Super Diente. Vale, 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 vale. Bien. Vamos con Super Diente. ¡Uh! Tiene Rayo Hielo. Peligro, peligro, peligro que tiene el Rayo Hielo. Estamos en peligro. Para, 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 para. Madre mía, madre mía, madre mía. Super Diente. Super Diente. Vamos ahí. Perfecto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hacemos para que no nos mate? No, no, venga, voy a cambiar, voy a cambiar. No quiero jugar, mira. Sacamos al Joker, ¿no? Que tiene Rayo Hielo. Vamos a sacar a Simpo. Vamos a sacar a Simpo. Creo que Simpo tiene que aguantar. Vale, tiene desarme. Me quita para los ataques de tipo. Y, venga, vamos a intentar capturarlo ya. Vamos a intentar capturarlo ya. Porque parece interesante este electro. Vamos, Ultra Ball. Vamos, 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 vamos. Uno, dos, tres. Y no, se ha escapado. Se ha escapado. Y Hueso Boomerang. También tiene Hueso Boomerang. Cuidado, cuidado, cuidado con este electro que es muy interesante. Venga, no quiero perderlo, no quiero perderlo. Vamos otra vez con Ultra Ball. Vamos, 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 vamos. Vamos, uno. No, venga, vamos a ir más rápido. Vamos a ir más rápido. Venga, Ultra Ball. Y... ¡Bien! ¡Un Electro de Atrapador! Perfecto, perfecto. Nos ha costado, nos ha costado. Tiene bastantes ataques buenos este Electro. Vale, bien. Y sí, quiero darle uno. Vamos a ver, según los nombres le toca a Marcus. Marcus. Aquí. Vale. Marcus. Y la S. Aquí está. Vale, perfecto. Marcus pasa por ahora al PC. Es muy interesante este Pokémon, la verdad. Me ha gustado los ataques que tiene. Y... Venga, lo que sí nos vamos a poner ya es un Repelente. Ya hemos atrapado, así que ya no quiero luchar más. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vale, Ultra Ball. Porción. Máximo Repelentes. Aquí está. Perfecto. Lo utilizamos. Y ya no nos aparece ningún Pokémon salvaje más. Vamos por aquí. Por aquí. Vale. Este quiere luchar. ¿Qué Pokémon llevo desde el principio? Vale. A Mardie. Eh... No. Cambio. Vamos con Camroll. Tengo dos Pokémon paralizados, eh. Ojo, que tengo dos Pokémon paralizados. Venga. A los entrenadores, de verdad, no les importa el tiempo. Venga. Venga. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, Hardeca? Dos. Zapdos. Mi... Madre mía. ¿Empezamos con Zapdos? ¿En serio empezamos con Zapdos? ¿En serio tiene que ser Zapdos, justamente? Hueso Palo. Y encima lo fallo. Madre mía. Camroll falla el Hueso Palo. Tiene Malicioso. Bueno, no es un buen ataque. Qué malicioso, la verdad. Vamos. Venga, venga, venga. Camroll. No falles Hueso Palo. No falles Hueso Palo. Lengüetazo. ¿Me paraliza? No. No me ha paralizado. No afecta. ¿En serio? No le afecta. Uy. Esto es un problema. Esto es un problema porque no le afecta. Tenemos que cambiar de Pokémon. Vamos con Joker. No quiero problemas con Zapdos. No quiero problemas con Zapdos. Vale. Malicioso. Bien, 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 bien. Venga, 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 venga. La lluvia sigue cayendo. Sigue cayendo la lluvia. ¿Qué le hacemos? Vamos con Garra Dragón. A ver cuando le quita Garra Dragón. Vale. Lengüetazo. No te paralices. No te paralices. No. Paralizado. Vale. Estoy paralizado. Estoy paralizado. Vamos con Garra Dragón. Vuelve a hacerme malicioso. No tiene buenos ataques, la verdad. La verdad es que no tiene buenos ataques. Malicioso. Lengüetazo. Venga, uno más. Me falta un ataque más. Me falta un ataque más. Vale. Garra Dragón. Vuelve a hacerme malicioso. La defensa me la ha bajado muchísimo, eh. Si me hiciera algún ataque en condiciones es que acababa conmigo. Vale. Ya está. Zapdos debilitado. Vamos, 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 vamos. Madre mía, pero es que... Dos legendarios. Tiene dos legendarios. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Venga, vamos con Canrol. Canrol. Canrol, confío en ti, eh. Canrol. Canrol, confío en ti. Vamos a ver. Vale. Ahí está. Super. Venga, venga, venga. La lluvia sigue cayendo. Trueno no debería fallar porque está cayendo la lluvia. O sea que... Trueno debería acertar. Ahí está. Vamos. Venga, 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 venga. Y no lo ha aguantado. Sí, lo ha aguantado, lo ha aguantado. Vale, se paraliza. Perfecto. Que no ataque, que no ataque, que no ataque. Truco. Ha fallado, truco. Vamos. Acabado, ha acabado. Suicune va a estar acabado. Venga. Trueno. Y... Suicune debilitado. Ahí está. Suicune ya está debilitado. Perfecto, perfecto. Vale, hemos ganado dos legendarios. Vaya combate el último porque vamos a dejar el episodio por aquí. Vale. Vale, ha sido vencido. A ver, cuéntame algo. Solo tienes que asegurarte de no ser golpeado por los rayos. A ver qué hay por aquí. Vale, la cueva, alguna cueva que hay aquí. ¿Y esto qué es? A ver. Una marca amarilla en el suelo cargada de electricidad. No, no. Porque seguro que eso me paraliza a los Pokémon. Bueno, voy a dejarlo por aquí. El episodio de hoy ha estado bastante interesante. Este monte me está gustando. Tiene que estar por aquí, segurísimo. Vamos. Y lo vamos a intentar capturar nosotros. Porque recordemos que Moltres lo capturó Regina. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Ya sabéis, dejadme like, comentario, lo que queráis. Suscribíos a mi canal si no lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!